La gacetilla es bastante clara y concreta en ese sentido. Lo que se ha hecho, lo que se ha formalizado es un convenio con el municipio para cumplir este compromiso que la Cámara ha asumido, que es el compromiso del atraso en los pagos que se venían realizando por la cobranza de las tasas municipales. Cosa que siempre estuvo reconocida por la Cámara, y que nunca se desconoció. Así que bueno, estamos en ese paso todos los integrantes de la Cámara para formalizar el convenio de pago. A ver, si nos podés contestar, ¿qué fue lo que provocó ese atraso? No, no, el atraso tiene que ver con funcionamiento operativo que viene funcionando a la Cámara, que tiene que ver con las cuestiones generales del país. Digamos, costos muy altos, funcionamiento que no corresponden a veces con el ingreso que tiene la Cámara. Entonces se viene atrasando y esto se viene trabajando. Los integrantes de la Cámara, la Comisión de la Cámara, viene meses, hace meses que viene trabajando en este sentido para ver si puede dar vuelta y regularizar la situación. Pero bueno, realmente la situación, como decía hace un instante, para todas las instituciones es cada vez más compleja. Y bueno, se llegó a este punto que ahora hay que cumplir con los compromisos asumidos. Así que bueno, en eso estamos formalizando el convenio para cumplir este compromiso asumido. Y que bueno, obviamente la comunidad tiene que tener en claro que esto es responsabilidad de todos los integrantes de la Cámara, que estamos todos abocados... Eso te iba a preguntar, ¿no? Una comisión que me ha pasado a mí, que muchas veces he querido ir a hacer nota y bueno, que no había un presidente porque estaba de licencia o no había... Eso no es lo que evita, que uno haya trabajado... No, no, está bien, pero a lo que voy es que por ahí no tienen una comisión conformada como tiene que ser o... No, no, la comisión está conformada. Lo que sí es cierto es que bueno, todos tenemos actividades privadas, es claro y con toda la gente lo sabe, todos los integrantes de la Cámara, el caso de Mario Bastar, el caso de Ricardo Lizalde, el caso de Alejandra Cano, tenemos actividades particulares, todos trabajamos a honor, quitamos tiempo de nuestras actividades para comprometernos con un trabajo solidario, un trabajo responsable y un trabajo sin costo para que esto funcione, para que haya y siga funcionando. Lo que sucede, lo que te decía hace un rato, es decir, día a día, estas cuestiones se han venido sumando, los gastos, los costos, el desfinanciamiento, y bueno, llegamos a un punto de atraso en los pagos. Pero bueno, esto es claro, es decir, claramente la gente tiene que estar tranquila y que esto no hay ningún desfalco, no hay ningún, como poder decirlo para que no, digamos, no hay ninguna estafa en la comunidad, que se quede tranquila porque esto es una cuestión estrictamente operativa, nada más. Y bueno, que vamos a seguir trabajando y que no quiero, yo lo que no queríamos, como política de la Cámara institucional, que toda la vida lo ha desarrollado, que esto se mezcle con la política partidaria. Esto queremos que quede claro porque nunca fue intención y siempre fue el mismo eje de rector de la Cámara mantenerse institucionalmente de manera apartidaria política para que no se produzcan ningunos choques ni ningunos chispazos entre los integrantes de la Cámara. Así que, nada más que esto, simplemente aclararlo para que la gente esté tranquila, toda la comunidad de Saldo esté tranquila, que no va a pasar nada. ¡Gracias!